Sí. Antes de que te dijeras tú, ya le di. Así es, gente, vamos a jugar un juego chingón esta ocasión. Y sobra decir que vamos a ver un despliegue patético de poderes, porque ni mi hermana ni yo somos buenos para los juegos de pelea. Pero mira nada más este intro. Este intro de uno de los mejores juegos de pelea, en mi opinión. Y de los que más me gustan también, por cierto. Se plearon por la eternidad, ¿o qué pedo, pinche? Empezó en los pinches noventas y luego se fue a los miles y luego se fue a los pinches miles de millones. A los eones. Versus S-N-K-2. The mark of the millennium. Yeah, Chili Dogs. Okay, okay. Dale, dale, dale. Ah, ¿por qué no podemos versus? No. No, yo quería el versus. A ver, dame chance. El versus de lo chido, déjame solucionarlo. Sí. Creo que ya lo es Riley. Sí, sí, sí. Creo que ya lo es Riley. ¿Quién es Shingon? ¿Quién es Shingon? ¿Cuántas? ¿3 de 3 o...? ¡3 de 3, 3 de 3! ¡Dale! Sí, fue el hacer equipo, güey. Todo el hype. Osaka, 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 Osaka. ¿Cuánto Osaka? Ahí está. This is true love in Ranking. Osaka. Acadia. Che. ¡Oh! Ahí va. Oye, ¿cuál, cuál era yo? Creo yo que no me acuerdo. Están mis fregones. Ah, tú. Espera, creo que... Sí, fui menor. Ya elegí mal. ¿Dónde estás? Aquí está. Ya elegí mal todo. Con Handicap, todo el Handicap. Todo, todo. ¡Oh! Ya elegí el mal todo. Ahí al final lo voy a saber. No me acostumbro a estar del lado derecho, güey. ¿Elegíste mal? Sí, un mono que no debería estar ahí. Por cierto, gente. Sobra decir que no somos muy buenos jugando en juegos de peleas. No esperen nada. ¡Ese mono! ¡Fuit! ¿Qué me dices que me has acojado que es tú? Siempre, siempre. ¿Siempre o hasta en el Smash? ¿Por qué? A ver. Creo que hice como la parte de esto. Que pusiste los controles de Arcadia, me imagino. No, los de GameCube. ¡Ay, nada manches, mía! Te digo que ya hay puras fallas aquí. Sí, hombre. Después de haber corregido estas fallas técnicas. ¡Naburururur! ¡Nabururur! ¡Naburur! ¡Ah! ¡Esto ya pinda mejor! ¡Ah! ¡Mendiga monstruo! ¡Ah! ¡Llegale! ¡Ah! ¡Es la patada de... ¡Ah, esta es! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Quiere hacer el Smash? ¡No estamos con esa, mija! ¡No! ¡Ándale! Pero te consta que sí puedo. No, es que hace mucho que... ¡No! ¡La cara del Río, güey! ¡Me encanta este juego! Bueno, en casi todos los juegos. ¡Fui! ¡Ah, sí, pégame! ¡Pues eso se trata de acuerdo! ¿Quién dice, güey, ¿es un puzzle? ¿Es profesor Lighton lo que estamos jugando? ¡Nah! ¡Ah, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Dele rodillazo a la panza, a ver más que se le quite! ¡Ah, nalgazo limpio! ¡Sí! ¡Raybúmica o qué rollo! ¿Eh? ¡Raybúmica! ¡Sí! ¿La huerquía de la Street Fighter Alpha? ¡Sí, sé quién es! ¡Ándale! ¡No! ¡Poderoso Río, güey! ¡Mira el carro! ¡Puna! ¡Me atropella! Yo siempre creí que los bichos de carro se atropellaban en este juego. Sí, pero pues, ¿no? Dejas todo triste a mi Río. ¡Ah, hombre, Río! ¡Más cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, carro! Pero siento que si este mendigo juego tuviera online, Ricardo sería feliz. Sí. Y no te miento yo también, a pesar de que no lees a los juegos de pelea clásicos. Yo no salgo de juegos de pose. ¡Hadu! ¡Coño, Hadoken! Río, hazme el favor. ¿Y Kingston en juicio? O sea, el mono que no quiere ser Hadoken solo resulta... ¡Oh, por Dios, un gordo! ¡No, no, 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 no! ¡Gordo, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 No es porque no le cedé a este lado de la pantalla. Es la verdad. Por algo te dije que agarrarás el uno, pero pues no, no tienes nunca. Nada, es tu canal, tú eres el uno. ¡Oh! Bueno. Deja que saque a Mai. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Chingado! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡Maldito gordo tapo de esta mina! ¡Chequenlo, verga! ¡Otro, vega! ¡Otro, otro! ¡Random, random! ¡Random! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ru! Este güey... ¿Esa es la otra? ¡Ahí está! Sí, gente, nada más es jugar, entre comillas, muy entre comillas, jugar con estos monos. Yo sé que hay hermanos de que, no, brato, no la armas, a los juegos de pelea. No, no la armo, no la armo. Pero estamos jugando para darles veridad, y aparte este juego es chingón. ¡Hey! Por favor... ¡Está muy bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Está muy bien! ¡Ah! 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 ¡Ah, pinche! ¡Ah, pinche! ¡Todo el botonazo de fondo! ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin le dices hasta aquí! ¡No se ve ni cómo! ¿Sorefist? ¡Ajá! No puedo creer que yo sí sepa, y eso que no, no uso Morrigan nunca. ¡Ven para acá! ¡Eso! ¡Ay, nada! ¡No, a dos! Pero te pegué. ¿Por qué brinco aquí? Normal, es normal. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Yo hice esto, pobre Morrigan, de que la mayoría de los monos les volvieron a hacer los sprites, los volvieron a dibujar para este juego. Morrigan, milmente, le agarraron el sprite de Darkstalker. Sí. O sea, ni siquiera la volvieron a dibujar. Chingas, eres pro con esta morra, yo me acuerdo de esos términos de puestos de maquinitas. ¡Agrado esta morra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chingada! Ryu, por favor, Hadoken. ¡Te mueves mucho! ¿Quién, yo? ¿O ella? ¿Tú? ¿Ah, yo? Sí, porque no te puedo asustar los golpes que quiero. Se te hace que muevo mucho. Sí, no sé por qué, fíjate. ¡Quiero poner el escudo como en el Smash, güey! ¡No está bien, hace rato! ¡Me ando picando la R! ¡Ay, ternurita! ¡Ay, güey, no! ¡Duke! 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 Y se me quedó campeando en una esquina y me te había tocado que se lo voy. ¡No, no, no! Estaba haciendo como yo con Mai. ¡Duke! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puto! Y eso que nunca me sale... ¡Ah! ¡Seiya! ¡Por qué, puto putazo! Ryu, ¿quién es tu personaje favorito del anime? ¡Seiya! Y así es como perdimos otros suscriptores. ¡Ryu, por favor, Hadoken! ¡No, ya no! ¡Lo lanzó por la boca! ¡Limpia las patas! ¡Que, por favor, ponte calcetines! ¡Exactamente! ¡Que, por favor, no apesten! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No, no, no! ¡No vengas! ¡No, no vengas, no! ¡No, no vengas! ¡No, no vengas! ¡No, no, no vengas! ¡Maldito, ¿por qué hiciste eso? ¡Porque es Chang! ¡Es el único movimiento que hace con Chang! ¡No, no, no! ¡Estoy con Madre cuando hace eso, güey! ¡Chichang está bien chido, güey! ¡Ay, güey! Nada, y tengo que buscar un escenario, güey. No voy a estar contento hasta que no peleemos ahí. ¿En Osaka? ¡Ay, no sé dónde es! Creo que es Londres, London. ¿Tú love making? ¡Sí! ¡Lol! No voy a estar a gusto hasta que no peleemos ahí. ¡Pobre Amai, siempre la dejo hasta el último! ¡No sé! ¡Terri, terri! ¿Sabes qué no es el terri? ¡No! ¡Terri! 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 ¡Llega su! ¡Terri! ¡Ah, yo no lo había picado! ¡Terri! 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 ¡Mi garganta, güey, no lo tomás! ¿Qué? ¡Chedillo en el moquillito! ¡Friiii! ¡Exactamente! ¡Friiii! ¡Tado! No quería entendí que decía ahí. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Avienta! ¡Patadones de esta asamblea! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve la comida de la mañana! ¡No! ¡Vuelve la comida de la mañana! ¡Vuelve en los mismos tiempos! ¡Vuelve tu la comida! ¡Vuelve la comida de la mañana! ¡Ah, sí! ¡Pégame! ¡Avienta! Bueno, ¿se trata, mijo? ¡Incisto que es un juego posible, hombre! ¡Avienta! ¡Avienta! ¡Kadoken! ¡No! Pondeste que querías ser un javoke Y otra cosa Yo Tatsumaki se enfocé aquí Con un demonio Creado Oye una pregunta De casualidad No te muevas Este wey de aquí del fondo No es Dimitri verdad No es otro wey verdad Es que de repente aparecen otros monos De otros povos ahí del fondo Bison De repente Mira ahí está Rose Y está con alguien más Ok le seguimos Después de ese pequeño brabajo cultural Estas son las típicas técnicas Trabas chavito Técnicas chavito que decían Que no vas a dejar en una esquina y te comienzas a Spamear Hadoukens Oh 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 no Se que usa Hadoukens del lado Y del lado izquierdo de la pantalla es una pelea perdida Así que no sé ni para qué lo saben No No lo harás Estuve cerca Estuve cerca de matarte a Kim con Ryu wey No Pero ya sabes que sigue Sí lo sé Oh el blanco Se está luciendo el chango Se bañó Se puso colonia ahora Ay Jesus no ¿Por qué hizo eso? ¡No! La patilla No sé por qué pensaste que grito como Kim Sí Es la emoción de las maquinitas Creo que incluso el sprite de Navururu no lo volvieron a dibujar ¿verdad? Es de otro juego Es de Samuel y Sheldon y directo de ahí Técnicas chavito en toda su esplendor Allá se visto algo igual En el puesto de maquinitas de la esquina No 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 llegó ¡No, no, 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 no ¡Amor! ¡Amor! ¡No! ¡Fuck! Como es literalmente un blanco perfecto ahora ¡Ja, ja, ja! ¿May de verde? ¿O tu riqueso? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Me vas a trabar, me vas a trabar chingada Lo iba a hacer pero no Chingada, nomás porque el único combo que me se... ¡Demonios, no! ¡Te dejé menos a la mitad! Niña, el único combo que se con Mai es aventar los abanicos Ah, qué triste No sé ni cómo hacer la madre esa donde se avienta con fuego Era un hombre ese ataque, pero no sé cómo se llama Buena idea Ya, es que los pinches nombres de los técnicos de desmaquil... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, agarra a Kim! Así que diga a Kyo ¡Chingados es Kim! ¡Este güey es Kim! ¡Ay, güey, no! Me merece con Kyo ¡Garraza, kakia! Ni modo Chal, que es mi última esperanza ¡Ahora, sí, un signo! ¿Dónde vas a jugar? Ah, no Ah, el entrenamiento ¿Entrenamiento? Ah, el escenario chido ¡Ira escolares al ataque! ¡Yo peleé contra Jotaro! ¡Ah! ¿Cuál es el Hadoken de Kyo, güey? No sé Ah, ese es el Hadoken de Kyo ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ándale! Prenderle a la mala, güey Como todo mundo ¡No! Oye, aquí no está mal ¡No! Miren más cómo levanta esa pierna Con esos pantalones, güey, y los dickies Se parten todos Si a veces así la pierna ¡De qué patadón! ¡Oh, Jesus! Ahí van los dickies, güey ¡No! ¡Oh! ¡Chinga! ¡No te muevas, niña! ¡Chinga! No, es que es un juego De tomar fotos ¡Ja, ja, ja! Pensé que es en un puzzle Según tú Es un juego de misterio Es una novela de misterio Una novela gráfica Es Phoenix Wright ¡Ja, ja, ja! ¡Chinga! ¡Uh! ¡Por la espalda! ¡Te valió, güey! En un respeto, güey, no ¡Ja, ja, ja! ¡Yali! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Ahí viene el bueno, güey ¡Pinche río, güey! ¡Kadoken! ¡Ja, ja, ja! ¡Se comen piezas! ¡Ja, ja, ja! Ya me conoces ¡Ya me conoces! ¡Oh! Patadón, patadón ¡No, no, no! ¡Yeah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Un Kadoken en la izquierda! ¡Al fin! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vientito, vientito! ¡Pel río! ¡Prendan el laberiquillo, por favor! ¡Ja, ja! ¡Se vea fondo! ¡Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! ¡Oh! ¿Para qué no empezaba con Kadoken? ¡Ah! 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 ¡Ándeles! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Por el amor de Cristo! ¡Por favor, King! ¡Christ! ¡El River del Leco de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Te hay poder eso, ¿sabes? ¡Chica! ¡Ah! ¡Mi Hadoken! Tu Hadoken chido de pedorro ¡Andre! ¡Maldita sea! Es por eso que uso Ryu en este juego, porque es el único con el que me sé más de un combo Bueno, no combos, sino especiales Con Chang muy apenas sé cómo hacer que la bolita dé vuelta ¡Lol! Elige donde quieras, güey ¿Sabes qué es lo único malo de que nos pongamos a jugar así a grabar este... Juegos de peleas? ¿Qué? Que nunca nos detenemos Si no está después de media hora Versus... Versus Mood Terele... 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 ¡Chinga madre! No sé quién puse... Jajaja Ya, y nada que empecé con Chang Si empecé con Chang, sabes que te va a cargar... A ver, ¿qué pasa con esos...? A ver, ¿qué? Oh, Jesus... ¡Avenecos! Estas viejas encuerradas ¿Encuerradas? ¿Encuerradas? Calla, me entendiste, creo que importa ¿Cómo? ¿Cómo? Maya, explícame, por favor Con un truco Me bañé en alcohol Ah, eso explica No ¿Se va a reír? ¿Y por qué la pantalla doble? ¿Ah? ¿What the fuck? ¿Cómo pasó eso? No sé, viene mal Creo que viene mal, voy a poner pausa un ratillo Sí ¿Qué? Después de pequeñas interrupciones térmicas ¿Térmicas? Térmicas, sí, térmicas Ayúntame a mi pinche control Aquí están ¿Pataón? Eso de querer darle patadas a Chun-Lips como que no No De eso sí sabe Chun-Lips Exactamente Oh Me trabo con ese putado Ah ¿Qué? Con ese escudo y no te puedo pegar ¿Quieres jugar a ese entonces? Ándale Oh Fuck Yeah ¿Pero echar a tirar en el suelo? Pues ya también se avienta al suelo No, es que padre Ya boli, verga Jejeje Oh 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 Agradece que no metían a Kururu Maya, explícame No Maya, explícame, por favor De la modo, murió con cepicidad Ya sale Honda gigante de matemático de atrás a pegarnos Y te vayas a ese Jaomaru Jaomaru gigante, güey No Adelante No, 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 no ¡Andelante! ¡Andelante! ¡Pum! ¡Oh! ¡Chinga, Choy! ¿Por qué se está riendo? ¿Por qué? ¿Se puede dar risa? La risa que le ha de reírse tanto ¡Exactamente! ¡Oh! 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 ¡Andelante! ¡No! ¡No! ¡Patadón, patadón, patadón! ¡No! ¡Uh! ¡Nito! ¡Uh! 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 ¡Qué bien chido cuando haces ese ruido! ¡Pinche chango! ¡Qué maldita sea! ¡Ay, güey! Entonces, ¿qué onda? Una más y ya Porque pues ya llevamos un rato jugando ¡De hecho! ¡Ay! ¿De qué onda? ¿Te mentirías hacer todo un space? ¡Ay, güey! ¿Enfrentarte a Shinakuma o Ultra Rugal? La verdad, sí, me gustaría O sea, a ver si tú es un día A ver si necesito el galleto Si es que Vamos a ver ¿Ru? ¡Ru! ¡Ru! No, me equivoqué No era ella Bueno, no importa No, no me salgas con eso Es la última Escoge al S Ah, ¿segura? Sí Ok Yo creo que ya están todos Ay, me acuerdo cuando este juego era nuevo En aquel entonces Ay, sí Estaba con que Oh, no manches Está bien chido Está con ganas Y siempre se lo robaban Del lugar donde rentábamos juego Y decir, ¿por qué? ¿Sempre que tienen este juego? No No lo regresaron Que la gente lo rentaba Y ya no lo regresaba Ah Fuck Ah, dale, directo No Ah, bueno, no tan directo Indirecto Indirecto Acuera Ah El seto es town ¿Estás con el día de hoy? Fallas, fallas Sí, dale Burrigón 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 No No Deja de moverte tanto Que te mueves tanto, tú Ah, chinga Ya se ríe, güey Qué pedo de helicóptero Finalmente quiso ascender Quiso estar con Harry, güey Quiso trascender ahora Y Chinga, chinga, chinga ¿Y esas magias? No sé Hasta ahí ya las aprendí No Ay, la p*** se me rompó en el aire Yo puedo ser río Es el primer rizo Y Vicky Ah, la regué Sí La volví a regar Oh, me la cancelaste bien chido Te valió Te valió Ah Yep Pero te la cancelé épicamente Sí, ya sé Bueno, no agarras Según tú no agarraste a los monos con los que me les sabías, ¿verdad? Te equivocaste con uno Con Morregan Ok, entonces vamos a elegirlos otra vez, güey Hay una opción en la que nada más puedes elegir un mono, güey Pero no voy a elegir nada más a Ryu, güey Porque sé muy bien que Ryu sí le gana En el fondo de tu ser Sí Ahora sí Se rió, sí es tumbable, güey Y Chang, pues, está sum... ¡Trabándolo, güey! ¡Trabándolo! Sí lo puedes tumbar fácil A Chang El otro hablando como si supiera bastante de maquinitas Sí Bueno, lo digo refiriéndome a la forma en que yo juego ¡Oh! ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Oh! 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 Este era tu plan todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué? Puede ser que este güey me gane en todas las peleas, pero la última Voy a cagarme en las todas Pues, ni tan así, pero sí Ni tan así, pero sí Ajá ¡No! ¡Oh, coño! Ryu ¡Seiya! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Padre! Al menos de la mitad te dejé ¡Atácalo, águila! ¡Atácalo! ¡Se va a pinchar! ¡Atácalo! ¡Atácalo! Sí, lo creo capaz No, 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 no Me frustro, me frustro Me frustro Patadón, patadón chingón de changa Oh Ah Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya casi llegas Ya casi llego, ya casi llego, ahí voy Ahí voy, ando girando el universo, espérame Un universo está haciendo que otro universo gire La galaxia Andale Chang, Chang, es momento Es momento, Chang Eso Ya tu Freddy Krueger que hace ahí Chovy está de adorno nomás Ya sabes como es Chovy es como ese amigo chaparrito Que todos tienen y que nadie pela, pero siempre está ahí Y que vale en oro también Ande, ande Suéltate Patadón, patadón, patadón Patadón loco de Chang Matalo, matalo Matalo que está mi pincho beso Listo Discrimínalo, discrimínalo por barbón No tanto por beso No tanto por barbón Jajajajajaja Jajajajaja Ah, me bajaste a Maidu Pagaste Oh Maitu puedes, prendete en fuego Prendele fuego a tu pielesilla A tu pielesilla No, 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 no Oh No, no, no Sí, fue lo que hice yo Me encanta que siempre que se tira alguien al suelo Ahí va también Maya a tirarse al suelo Pues ya que estamos ¿Te he hecho horror? ¿Y lo sabes? Ya sé, no manches Bueno gente, espero que les haya gustado Esta excusa de gameplay Este reto que tuvimos mi hermano y yo en KK3NK, sobra decir que No somos tan buenos como desearíamos ser En juegos de pelea, pero pues Si entretuvimos a alguien, con eso nos basta ¿Algo que quieras agregar niña? Maldita sea, me ganaste todo Esta última estuvo muy cerca Ya cuando me bajaste de Maya yo dije Me va a ganar, me va a ganar Pero yo luego ya vi la vida que te quedaba Todavía tengo chance, todavía tengo chance de recuperarme Y pues si lo hiciste Sí, ya sé, muy apenas Ah, sobra decir que no tenemos ningún Como es el emulador este pedo, pues no tenemos ningún dato aquí O sea, no hay récords No hay nada Pero bueno Bueno, esperamos que Sí, people Esperamos que les haya gustado este video Y este random gameplay Ahora sí Ay, de qué me viene el moletón aquí Bueno, no importa Este Así Güey, tus monos eran tu stand Cada golpe que les estaba dando Se te estaba transmitiendo a ti Güey, por eso tienes moletones Oye, sí Bueno, ahora sí Este, denle manito arriba si les gustó Comenten aquí abajo Si quieren que juguemos algún otro juego random O algún otro juego que ustedes quieran O que los recomienden Así Ahí tengo el Zeucalibur 2 Quieren querernos jugar a Zeucalibur 2 Este, compártanlo si quieren Suscríbanse también Y bueno Algo más que quieras agregar Es que ahí tengo el Zeucalibur 2 No, no No, no No, me cuentas todo Este, pues tú termina el video Ya sabes que yo no sé Termina el video Puedes decir algo que quieres agregar ¿No quieres agregar nada? Quiero hacer pipí Eso, pero ahora Bueno, ok Ya nos vamos Bye 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 Bye